Dica manita en la flor de todo lo descubierto y el que diga que no es cierto no entiende de su valor Cultivo una rosa blanca en el jable del bachuelo cultivo una rosa blanca en el jable del bachuelo entre Tarajal y Aulaga en una gavia que tengo entre Tarajal y Aulaga en una gavia que tengo La rosa vive en el taro por la montaña de medio La rosa vive en el taro por la montaña de medio En la caldera encantada entre te fiel y te veto con olores de domillo, de hierba buena y romero Hay fuerte ventura, rosa de los vientos eres la fortuna de los majoreros Hay fuerte ventura, rosa de los vientos eres la fortuna de los majoreros Su pelo es como el trigal, la palmera, su sombrero Su mano la higuera verde, de tierra roja su pecho Su mano la higuera verde, de tierra roja su pecho La corteja en la jugara, la partela y el filguero La corteja en la jugara, la partela y el filguero Le cantan por la mañana, le dan calor en invierno La siembran con manzanillas entre lavas y desierto Hay fuerte ventura, rosa de los vientos eres la fortuna de los majoreros La rosa tiene un querer, que lo tiene preso el viento Es una nube de agua, en un trocito de cielo Es una nube de agua, en un trocito de cielo Más cuando llega la noche, y el alicio duerme un sueño Más cuando llega la noche, y el alicio duerme un sueño La luna besa su cara, con la agüita del sereno Y le ofrece una corona, de estrellitas y luceros Hay fuerte ventura, rosa de los vientos 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 eres la fortuna de los majoreros Hay fuerte ventura, rosa de los vientos eres la fortuna de los majoreros Hay fuerte ventura, rosa de los vientos ¡Ay, fuerte aventura! Rosa de los vientos ¡Eres la fortuna! ¡De los majoleros! ¡Ay, fuerte aventura! Rosa de los vientos ¡Eres la fortuna! ¡De los majoleros!